muchas son las interrogantes sobre las extrañas figuras que aparecen en el cielo las cuales reflejan naves espaciales imágenes angelicales y otras que mantienen a los espectadores en la interrogante de qué serán si son extraterrestres hologramas o señales del cielo muchos afirman que además de ver estas figuras oyen un sonido extraño nunca antes conocido a qué se deberán estos fenómenos que nos tienen en suspenso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.